Todos recordamos ciertos juegos que disfrutamos en nuestra infancia y que tienen un espacio guardado en nuestros corazones. Es por esto que hoy vamos a mostrarte 5 de los juegos que más añoramos de nuestra infancia. The Legend of Zelda Ocarina of Time es uno de los mejores juegos de toda la saga. Uno que disfrutamos muchísimo en nuestra niñez, principalmente por la historia en la que nos hizo adentrarnos. ¿Quién nos recuerda hacer increíbles acrobacias en patineta con Tony Hawk? Tony Hawk 3 es un juego que nos trajo horas de diversión gracias a la libertad que nos daba y a los diferentes niveles que ofrecía. Crash Bandicoot podría fácilmente pasar como la saga más memorable de nuestra infancia. Todos los niveles y nuestras aventuras con Crash son recuerdos que jamás borraremos y menos ahora que podemos revivirlas en la nueva generación. Super Mario Bros. es uno de los juegos clásicos del universo gaming. Y es que fue en este título que se popularizó el personaje de Mario para posteriormente ser convertido en el ícono principal de Nintendo. Dog Hunt es uno de los juegos clásicos de los arcades que remonta a la niñez a muchos. Además, el perro de Dog Hunt logró tanta fama que apareció después como personaje jugable en Super Smash Bros. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales y no se pierdan los contenidos increíbles que tenemos para ustedes. Yo soy Dani Scan y juega más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!